Desde las 9 de la mañana de este 12 y 13 de febrero, estará abierto el Parque Nacional de Ferias para quienes buscan el regalo perfecto para el Día del Amor y la Amistad. Este fin de semana vamos a contar con actividades especiales para la recreación de los pequeños del hogar, para esos enamorados, para esos amigos que vienen a disfrutar aquí al Parque Nacional de Ferias, con música, bailes y también toda la parte recreativa con nuestros niños, que son los pintacaritas, los payasos y por supuesto la parte de la dinámica en tarimas. Más de 150 emprendedores ofertarán sus productos nacionales, elaborados con calidad. También podrán encontrar pasteles, galletas, licores de coyolito, canela, albahaca y clavo de olor. Nosotros ofrecemos lo que son galletas tipo grande, también venimos presentando lo que es un postre nuevo, que es una torta de chocolate cubierta con una superficie de galletas, exactamente. Igual tenemos en promoción en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana, por la módica suma de 400 Córdoba, son cuatro unidades, más en todo caso el galletazo que es con mermelada de fresa, con un precio módico de 150 Córdoba. Tiscapa Licor, como siempre, promoviendo lo que son los licores a base de hierbas medicinales nativas de nuestro país, no solamente para pasar un rato relajado, sino también para opciones como para mejorías en salud diversas, tenemos que regular el colesterol, los triglicéridos. El Parque Nacional de Ferias está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 300 metros abajo y 300 metros al sur en Managua. Tania Joya, TV Noticias.